¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Ya sabéis que no os he dado a hacer muchos vídeos de noticias, salvo que éstas sean importantes o que realmente merezcan la pena. Y vaya si hoy merecen la pena, puesto que el presidente de Nintendo, ya sabéis, nuestro querido Tatsumi Kimishima, nuestro querido Yakuza de Nintendo, finalmente va a cumplir su promesa de ser un presidente transicional, ya sabéis que fue de alguna manera impuesto tras el fallecimiento desgraciado de Satori Wata, hace poco, cerca de tres años que sucedió, y Tatsumi Kimishima ocupó su cargo, pero dijo que iba a ser de manera transicional mientras se preparaban para poner a otro de presidente, y ese momento ha llegado puesto que el próximo 28 de junio de este año 2018, dejará su cargo a Shuntaro Furukawa, perdonad, yo creo que los japoneses todos inventan los nombres, Shuntaro Furukawa será el nuevo presidente de Nintendo a partir del 28 de junio, un presidente joven, algo que se le criticó en su momento a Tatsumi Kimishima, puesto que se dijo que era un presidente ya muy mayor, pero repito, fue un presidente para una transición, de hecho lo va a cumplir, y ahora va a pasar a su cargo, como hemos dicho, Shuntaro Furukawa, que tiene 46 años y estaría preguntando que quién es este hombre, vale, pues Shuntaro Furukawa entró en Nintendo en el año 2012, por mayo de 2012, y su cargo fue, perdonad, que me lea la chuleta, porque si no es imposible, como gerente ejecutivo y supervisor de análisis corporativo de la división de administración, vale, luego que sí, ¿por qué leo la chuleta? Cualquiera se aprende ese parrafado, en fin, pues este presidente, esta persona que ahora va a pasar a ser presidente, entró en ese momento en Nintendo, pero anteriormente ya estuvo trabajando en The Pokémon Company allá en los años 90, vale, todo ese tiempo estuvo en The Pokémon Company, luego pasó a Nintendo, y ahora va a ser el nuevo presidente de Nintendo, pocos sabemos más, no sabemos qué es lo que hará, lo único que ha dicho es que seguirá la senda de lo que ha sido hasta ahora la empresa, desmarcándose de lo que es lo demás, la competencia, tratándose de ser únicos, y bueno, a ver si lo cumple, y a ver qué nuevas cosas nos traen para la marca en un futuro, mientras tanto, a esperar y a disfrutar por ahora de la Nintendo Switch. Otro de los puntos, hablando de presidentes también, hay que remarcar que este sí es muy querido, porque la verdad es que yo le tengo mucho cariño a este hombre, es muy simpático, Satoru Shibata, ya sabéis, presidente de Nintendo Europa, va a dejar de ser el presidente de lo que es la división europea, y va a pasar a ser director, no recuerdo de qué, no lo han dicho claramente, pero va a pasar a Nintendo Japón, sin tener un cargo claro todavía, es director de algo han dicho, perdonad que no lo sepa todavía, pero estaré preguntando que quién es el que lo va a sustituir, bueno, pues de momento no hay ningún nombre, ¿vale? No se sabe quién va a sustituir por ahora a lo que es a Satoru Shibata, solamente sabemos que va a dejar el cargo de Europa la división, y va a pasar ahora a Japón. Eso, en cuanto a presidentes, luego después Nintendo también ha hecho público en un PDF, que os lo voy a dejar en la descripción, para que podáis verlo con más detalle, y no me voy a explayar mucho en este PDF, porque sería demasiado engorroso, y os vais a liar mucho, y no vais a enterar de nada, por tanto, os lo dejo ahí puesto, y vosotros que lo vayáis echando un pequeño vistazo. Lo que sí voy a hacer sobre... obviamente va a ser remarcar lo que es lo más importante de lo que han hecho público en ese año fiscal, que ya ha terminado, que ya han mostrado lo que es los documentos oficiales, como por ejemplo que Nintendo Switch ya ha alcanzado la cifra de casi 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo, concretamente, por aquí lo tengo, son de 17,79 millones de consolas vendidas, vamos, 18 millones, para redondear, ¿para qué no vamos a engañar? Bueno, mientras que Nintendo 3DS ya va por la cifra de 76,53, vamos, 76 millones y medio, al ritmo que lleva Nintendo 3DS, barra 2DS, con toda su familia, con toda la gama de consolas, seguramente llegará a los 80 millones, y va a ser una cifra estupenda, magnífica, maravillosa, de las consolas actuales de esta generación, de las que están en el mercado ahora mismo, de las más vendidas junto a PlayStation 4, son las dos que están reinando en el mercado. En cuanto a ventas, remarcar también que han hecho público lo que son las ventas de juegos, de lo que han vendido en Nintendo Switch, cabe remarcar Super Mario Odyssey, que ya ha vendido 10,41 millones, o sea, es una barbaridad lo que ha vendido este juego, es decir, poco más de uno de cada dos consolas, o sea, cada uno de cada dos usuarios de Nintendo Switch, tiene Super Mario Odyssey, un poquito más, no solo Super Mario Odyssey, han puesto más cifras, como por ejemplo, que Mario Kart 8 Deluxe, lleva ya casi unos 9 millones de ventas, y ha superado, y esto es lo importante a destacar, ha superado ya en ventas, Mario Kart 8 Deluxe, a la versión de Wii U, la versión de Wii U tenía unos 8 millones y pico de ventas, mientras que esta de Mario Kart 8 Deluxe de Switch, ya va por los 9 millones 200 y pico mil, o sea, una bestialidad, entiendo el movimiento que ha querido hacer Nintendo en el portear este juego, y en la cifra, pues se le está dando la razón, desgraciadamente me hubiera preferido un Mario Kart 9, pero, aquí se está viendo que ha vendido muy bien este Mario Kart 8 Deluxe, tenemos por ejemplo, Splatoon 2, Splatoon 2, que lleva ya 6 millones de ventas, también, unas cifras de escándalo, también, tratándose de la segunda entrega, oye, perdón, de entrega, de Splatoon, la primera fue en una consola que no tuvo éxito, como Wii U, y aquí, oye, muy buenas cifras, otra muy a destacar, sobre todo también, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ha alcanzado ya las cifras de unos 8, millones y medio de juegos vendidos, otra brutalidad tan brutal como que se ha convertido en el juego de la saga más vendido de toda la historia de la saga Zelda, ha superado ya a Twilight Princess en versión de Wii, ha superado a Ocarina of Time, ha superado a todos los juegos, se acaba de convertir Breath of the Wild en el título más vendido de la saga Zelda, y bien merecido que lo tiene, porque es un puñetero juegazo, y que seguro que va a seguir vendiendo, aunque su ritmo haya bajado, obviamente, lo interesado mayormente en el juego, ya lo tenemos, y ahora pues serán las ventitas que irán acompañando un poco conforme siga vendiéndolo a Nintendo Switch. Otros juegos, por ejemplo, como ARMS, que ha vendido cerca de 2 millones, tanto que se habla de que el juego ha sido un fracaso, pues para ser el primer título de esta saga, está muy bien, ha vendido 1.850.000 aproximadamente, está muy bien, One 2 Switch, que ha vendido unos 2.300.000, otro juego que para ser minijuegos, algo que hemos considerado mucho usuario, debería estar incluido en Nintendo Switch, sino que se ha vendido aparte, pues se ha vendido de puñetena madre, o sea, no lo entiendo, pero bueno. Xenoblade Chronicle 2, uno que me ha, o sea, ha sido muy grata la sorpresa, Xenoblade Chronicle 2 ha vendido 1.300.000 unidades, ha superado la franja del millón de unidades, ya se supo de hace un tiempo que Xenoblade Chronicle 2 ha sido de la saga Xenoblade, que hasta ahora tiene tres títulos, el que más ha vendido dentro de la saga. Llama la atención sobre todo que haya vendido más que el 1, viendo la cantidad de Whis que se vendieron en su momento, respecto a las ventas actuales que hay ahora mismo de Nintendo Switch, pero evidentemente el 1, pues tuvo una distribución menor, fueron más cautos en ese sentido, y con Xenoblade Chronicle 2, pues han sido más, se han aventurado a tener más unidades, y ahí se ha demostrado, con las ventas digitales y demás. Otro que ha superado el millón también, Kirby Star Alliance, ha llamado muchísimo la atención, y Pokémon Tournament DX, otro juego que vino de Wii U, y que ahora ha llegado a Nintendo Switch, el cual ha superado el millón de ventas también, lo cual, bastante bien. En cuanto a 3DS, pues bueno, Pokémon Ultra Sol, Ultra Blur, han venido cerca del millón, o sea, no han vendido tampoco demasiado, según aparece aquí, no entiendo demasiado aquí cómo lo han puesto en este PDF, y bueno, Mario Kart 7, ni un Super Mario Bros. 2, como los títulos más destacados en ventas en lo que es en este año fiscal. Eso en cuanto a ventas, y poco más, ya digo, voy a dejar aquí en la descripción del vídeo lo que es el PDF, para que vosotros podáis verlo de manera más tranquila, más detenida, porque si no iba a ser un cacao, y bueno, sí, una cosa más, una cosa más voy a decir dentro de este PDF, que ya digo, lo podréis ver luego de más despacio, han puesto también las cifras de títulos, bueno, las cifras, lo que van a poner a la venta en este, lo que llevan a la venta en este 2018, lo que se ha puesto a la venta hasta ahora, con sus fechas incluidas además, y los títulos que se van a poner a la venta en un futuro, ¿no? En Nintendo Switch, llama la atención, por ejemplo, que están aquí títulos que se van a poner a la venta sin fecha, como Fire Emblem Warriors, que está fechado para 2018 todavía, que se sabe poco de ese título, el Yoshi de Nintendo Switch, Super Smash Bros., que ya lo sabemos, y luego está Pokémon RPG, que pone aquí lo que es el Pokémon tradicional, que ya sabéis que va a llegar a Nintendo Switch, pone que es para 2018 or later, es lo que pone en el PDF, quiere decir que es en un principio para 2018, pero que se puede alargar incluso para el 2019, ¿vale? No está seguro todavía al 100% que va a salir este año. Eso puede cambiar, no puede cambiar, de momento no hay nada oficial, salvo lo que hay en este documento que ha puesto a disposición de todo el mundo para que podamos verlo. Desgraciadamente, y aquí en donde me duele la patata, tengo que decirlo, y es que tanto Bayonetta 3 como Metroid Prime 4, de momento no ponen fecha, es decir, no ponen ni 2018, ni 2019, no ponen nada, de momento se mantienen sin una fecha aproximada. Imagino que todo esto son un documento que ya está un poco más desactualizado, y que conforme vaya acercándose al E3, incluso en el propio E3, cuando ya se muestre todas las novedades que va a tener Nintendo de aquí al 2019, pues ya estará más actualizado en cuanto a fecha, ya sabemos una fecha más aproximada de Pokémon, sabremos una fecha exacta de Super Smash Bros., de Fire Emblem, ya yo sí, y sobre todo, espero por favor, sobre todo, de ese Bayonetta 3 y de Metroid Prime 4, que haya ya, yo sigo con mi apuesta de que Metroid Prime 4, ojalá, ojalá, salga este año, y Bayonetta 3, que son los dos títulos de la lista, junto a Super Smash Bros., que más ganas les tengo. Obviamente a Pokémon también le tengo muchas ganas, pero ya sabéis que he salido un poquito ya descontento de las últimas entregas, un poquito hastiado ya de tanto Pokémon, pero bueno, seguro que cuando me enseñen las primeras imágenes de Pokémon, fliparé, pero ya digo, los que más ganas les tengo son a Bayonetta 3 y, sobre todo, a Metroid Prime 4, y que gana le tengo ese juego, en fin, ya está. Nada más que eso, no voy a entretener mucho más, lo he dicho ya varias veces por el vídeo, os voy a dejar en la descripción el PDF para que podáis entrar a vosotros y le podréis echar un vistazo más detenidamente, y eso es todo, que espero que os haya gustado las noticias que he traído en este vídeo, y que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!